En el ámbito de la arquitectura, la salida de la visualización siempre ha sido una de las más demandadas por los arquitectos. La única diferencia es que antes se hacían renders o imágenes estáticas y ahora con la evolución de la tecnología y con todas las posibilidades que tenemos a partir del BIM podemos hacer modelos inmersivos o de realidad virtual. Entonces yo creo que todos los arquitectos que tengan esa ambición, por un lado por la visualización, por otro lado por hacer aplicaciones de cara al cliente final o a la venta y por otro lado también interesados en programación, pues la salida de la realidad virtual es una de las salidas con más proyección ahora mismo en ese ámbito. El mayor desafío que hemos hecho el equipo de realidad virtual en Modelical ha sido una aplicación inmersiva para el puerto de Doha. Era un desafío porque era un proyecto muy extenso, territorial, de 4 x 3,5 kilómetros. También era un desafío porque partíamos de muchos modelos BIM y para nosotros era muy importante mantener toda la información de cada uno de los elementos en BIM para que al tomar decisiones, por ejemplo, de la materialidad en el proyecto de realidad virtual fuésemos luego capaces de revertir esos cambios de forma inminente. Entonces ha sido sin duda el proyecto más desafiante, pero también fue todo un éxito y que a partir de él nos ha permitido desarrollar otros proyectos de esta escala como el proyecto para IntuCosta del Sol, pero de una forma mucho más ágil y exitosa también. Spaces VR es el conjunto de herramientas que hemos diseñado en Modelical para poder realizar nuestras experiencias de realidad virtual desde el mundo BIM y que todo lo que hagamos en realidad virtual se pueda revertir de manera inmediata a nuestro entorno BIM. Básicamente Spaces VR lo que nos permite es diseñar de manera automática experiencias que leen modelos BIM, experiencias de realidad virtual e interactivas. Existe todavía el estigma de que la realidad virtual está ligada a los videojuegos y a los juegos y al principio es como complicado entender que puede ser una tecnología muy útil para ayudarnos tanto en el proceso de diseño como en el de venta de nuestros proyectos. Entonces sí que es verdad que hay que mostrar al cliente que no es solo una herramienta para jugar, sino es una herramienta que nos puede aportar mucho valor en el ámbito de la construcción. Y sí que al igual que el cliente todavía no conoce o no sabe bien las diferencias entre las diferentes tecnologías del ámbito virtual, pues igualmente hay que educar al cliente y enseñarle las posibilidades que estas herramientas ofrecen profesionalmente, sin que lo vean como un juego. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder estar a la última y poder inventarme las nuevas herramientas con las que vamos a poder diseñar y diseñar, construir nuestro entorno.